¡Mátame! Lo importante es la imagen del hombre que, pudiendo matar a la persona que lo traicionó, no lo hace. Esa es la idea de la película. Ahora, imagine todo esto en el norte de Chile, en el desierto más árido del mundo. Cojonante, ¿eh? No hay mejor película que un western. Para hacer una película hace falta una historia. Y en tu guión no está esa historia. Ya que es en el desierto, por ejemplo, ¿por qué no pones unos camellos y un oasis y unas mulatas en pelotas bailando salsa? Pero vamos a ver que es un western. ¿Por qué Chile? Porque ese desierto es perfecto para rodar esta película. ¡Diego! Disculpe, pero creo que me confunden. Pues yo estoy idiota. Yo no soy Diego. ¡Diles! Volvemos a encontrarnos, Dieguito. Yo no soy Diego. Yo me llamo Sergio. Me llamo Sergio, soy español. Yo sabía que iba a volver un día. No hay nada. ¡Nada! Solo sal. Y Soledad. Me llamo Sergio. ¿Te crees que estás en una película, no? ¡Avispa, te a hueón, no! Está hecho. ¡Uscame a San Diego!